...como está. Es decir, que un cambio tiene que haber. Un cambio significa a otros partidos. Es que yo, sinceramente, tampoco creo que otros partidos vayan a solucionar esto, realmente. Yo creo que incluso es peor. Pienso que... Más partidos, un partido nuevo, lo que hace falta en España. Claro, si es que al final los partidos se nutren de lo que se nutren. Y muchos de los partidos nuevos son de personas que vienen de otros partidos. Claro, si es que miremos donde miremos, queda igual. Si es que incluso en Podemos vienen muchos de izquierda anticapitalista, que son otros partidos políticos que ya existían antes, vienen de otros partidos. Si es que da igual. Si es que al final son personas que tampoco es que vayan a aportar mucho más. Pero el problema... Porque nadie quiere plantear realmente lo que quiere plantear. ¿Qué sería el problema? Y lo dije en el último artículo de bandidos y estúpidos. Y es que ningún partido, ninguno, en sus programas electorales, plantea lo que hay que plantear para realmente luchar contra la corrupción en España. Que es lo primero que hay que atajar ya. Pero claro, atajar la corrupción implica hacer reforma constitucional, del régimen electoral... La salvación de poderes efectivas... Sí, claro, entonces ya tocan, son caídas de profundidad en la política española. Y ahí es donde se están resistiendo los partidos. Porque no olvidemos que los partidos políticos en España viven de eso. Que ese es el gran problema. Cortémosle la subvención a los partidos españoles. ¿Qué partido podría sobrevivir? De las subvenciones públicas. Es que está claro, lo que pasa en España es que estamos dando pastillas de todo género y estos respiradores de oxígeno y lo que hay que hacer es un trasplante del corazón. Este es el problema. Hasta que no se trasplante el corazón, la persona está asfixiando, se sube una escalera y se asfixia, no puede andar porque se asfixia. Porque es que el problema que tiene es el corazón. Y en España el problema que tiene es un problema estructural profundo de la Constitución. Y el gran problema es que todos los políticos nos ponen el dedo mirando a la luna y todos los ciudadanos estamos mirando el dedo en vez de mirar el problema, el gran problema. Y es que muchas veces el árbol o los árboles no nos dejan ver el bosque. Y el problema es que tenemos que ver el bosque. Y el bosque, en el bosque es donde está realmente la solución. Y no queremos, incluso los propios ciudadanos tenemos hasta miedo a mirar al bosque. Nos da miedo y pánico entrar en ese, vamos a decir, proceso constituyente. Porque hacia el cabo sería un proceso constituyente, reformar la Constitución. Porque hay los... Yo no estoy diciendo que haya que reformar toda la Constitución española, porque tampoco hay que hacer los grandes cambios, las grandes revoluciones a lo bestia. Porque tampoco es eso, se pueden dar poco a poco los pasos. Pero sí es cierto que hay que dar algunos pasos que son trascendentes. Y mientras no se ven esos pasos, seguiremos con la dinámica que tenemos actualmente. Nosotros podemos seguir denunciando la corrupción, podemos seguir denunciando casos, podemos seguir... Pero esto es hecho por las redes del loro, porque al final, caso por caso, son casitos que son la consecuencia de lo anterior. Y seguimos en lo mismo. Claro, por eso. Y entonces, muchas veces nos perdemos en los debates fériles de... El caso Invercaria, el caso Ere, el caso Gürtel, el caso de los Puyol, el caso de la Cunidad Valenciana. Bueno, todos esos casos son debidos a un mismo origen, que es la ausencia de separación de poderes. Efectivamente. Y que los jueces no meten más, los jueces forman parte de los partidos políticos que los han puesto ahí. Claro, es que no se puede funcionar, no se puede funcionar. No se puede. Entonces hay una juez que resulta que sí, pero ¿cuántos han tardado en quitarla del medio? Han tardado, ¿eh? Porque esta tía la Merceda la hayan tardado, ¿eh? Pero la han quitado del medio. Si no, si al final deja de funcionar el sistema judicial. Una juez, la única. Porque los demás, ¿no? Es que los jueces, los demás jueces deben, ¿verdad? Y ya no solo los jueces. No, no solo los jueces. Es el propio sistema judicial. Claro, claro. Se retrasan las cosas. En cuanto a los medios de los juzgados, dependen del propio poder ejecutivo. Los fiscales no se mueven de la silla, así les tiran agua caliente encima, no se mueven. Porque están viendo pasar alrededor cantidad de ingentes de corrupción y no se mueven. Porque su jefe depende del poder ejecutivo. Ese es el problema. Así es que no hay nada que hacer. O sea que las penas van a ser terribles, van a ser todavía más duras. Pero si no hay nadie que las aplique, este es el problema de España. ¿Y por qué no hay nadie que las aplique? Porque todos se deben a un grupo fáctico de poder, que son los partidos políticos. Que no son nadie en concreto. Es un grupo fáctico de poder que además a su vez se debe a empresas que los han colocado ahí. Y empresas mediáticas sobre todo, que son las que juegan en fin. Aquí. No, no. No, no. O sea, para que encuentren ustedes un medio de comunicación libre que no se debe a nadie, tienen que ver al demócrata liberal. Como no, Carlos. Porque no hay más. Como nadie cobra de él. Claro, no cobramos. Carlos no tiene su propia idea y es lo que denunciamos. Si es que no hay otra manera. Si es que es la única manera de intentar abrir los ojos a los ciudadanos. Y en fin. Yo de esta forma a Eduardo, por el vídeo, creo que ya... Ya está anocheciendo. Creo que lleva una hora. Ya está hablando café y ya no se ha despertado. En fin, que de verdad yo agradezco realmente todo el seguimiento, la difusión que han hecho nuestros lectores, incluidos periodistas también, que sé que nos están leyendo también y están pendientes de lo que publicamos también, porque muchas veces damos informaciones que ellos desconocen, que también estamos enseñando, en cierto modo. Jóvenes que también están descubriendo que hay ciudadanos que escriben libremente, libremente, es una palabra que hoy cuesta decir, porque realmente casi todo el mundo hoy día está condicionado por algún tema y es difícil encontrar que la gente hable abiertamente. Muy complicado. Y de hecho, muchos periodistas, lo hemos comentado a veces, Eduardo, hay periodistas que tienen preparadas noticias que no se publican, porque los jefes de redacción o la línea editorial del periódico no deja que se publique. No deja que se publique en ese momento. En ese momento, a lo mejor más adelante. Por cierto, ¿tú has fijado la noticia esta de la SER? Me la tuiteaste tú el otro día. La SER que publica que hay hospitales en Andalucía que no tienen acceso, que tienen que ser por carretera, no hay carretera, que no tienen luz ni agua ni nada. Y eso lo publica la SER. A ver, ¿por qué la SER, que es claramente del Grupo Prisa o del Partido Socialista, ¿por qué la SER ahora intenta machacar a Susana Díaz? Justo antes del Congreso de las primarias que va a haber. Está claro que ahí hay un grupo dentro del PSOE, que está por Pedro Sánchez y tal, y han decidido, pues esta tía, esta tía tiene detrás un montón de cosas. Y la SER, que es la puñetera vida, ha dicho nada contra el Partido Socialista, ahora, a dos meses escasos, mes y medio escasos, el Congreso de primaria del PSOE ahora publica eso. ¿Esto qué es? Esto es información que tienen desde hace mucho tiempo y que ahora empiezan a soltarla cuando la temporalización de la información es la que a ellos les interesa. Efectivamente. Entonces, esto es lo que hay en España. Claro, eso es lo que no ocurre en el de Morda Liberal, porque eso no puede ocurrir aquí. Nosotros lo describimos cuando queremos y decimos lo que queremos en el momento que queremos. Nadie nos va a decir, esto se publica, esto no se publica. Nosotros hemos tenido que decir a veces, de nosotros mismos, esto no se publica. Sí, pero solamente ha habido, creo que ha sido un caso, y porque, bueno, había un riesgo de... Sí, ha habido un caso. Yo, vamos, particularmente. Porque hubo un caso, a lo mejor, no, hombre, a veces ha habido casos en que no se podían publicar cosas porque, bueno, detrás había posible denuncia incluso por querella, ¿no? No, no, me refiero a eso, me refiero al tema, bueno, en fin, es un caso bastante chungo de cuestiones terroristas y tal, que yo hice un vídeo que tuve que retirar porque era peligrosísimo. Claro. No solo para mí, sino para el demócrata liberal y tal, entonces pues los voy a retirar. Pero también ha habido veces que uno escribe algo y después se lo piensa y por la noche lo retoca porque estás diciendo la verdad y nada más que la verdad. Y hay veces que es un poco crudo y tienes que suavizar un poco la cosa. Sí, a veces la crudeza de la verdad también puede tener sus consecuencias incluso para la integridad física de las personas, ¿no? Entonces, sobre todo hablando de nosotros, ¿no? Nosotros hemos tenido en el demócrata liberal mucha gente que ha escrito desde el principio que no tenemos nada que ver realmente unos con otros. Sí tenemos en común todos que yo creo que no hay nadie de izquierda. Es lo que creo. ¿De izquierda que yo sepa? De izquierda clásica, digamos. No. ¿Socialista, comunista? No. No hay nadie. De lo que yo sepa, no. No. Somos básicamente liberales. Más tendencia liberal en el sentido de... Liberales, incluso centro-derecha, centro-liberal. Hay un poquito de todo, es un espectro ahí, sí, pero es verdad que es de izquierda. Hay alguno que es de derecha, claramente. Sí, sí, se ve claramente. Nosotros no, pero hay alguno que es de derecha-derecha. Otro es de centro-derecha, otro también, así de centro, incluso alguno centro-izquierda un poco, pero básicamente liberales, ¿no? Y entonces hemos escrito cosas que nosotros mismos no estamos de acuerdo. A lo mejor publica alguien un artículo y otro dice, pero ¿qué estás diciendo, no? A uno de nosotros. No estoy de acuerdo en absoluto contigo. Es decir, hasta ese punto es liberal el demócrata liberal. Efectivamente. Porque es que... Y hemos incluso discutido este artículo. Hombre, no le publicas esto, coño, le vas a publicar esto a este tío que están diciendo no sé cuánto. Y lo hemos mantenido. Lo hemos mantenido. Luis ha sido uno de los que más han defendido de que esto se mantiene la publicación, se mantiene pese a que haya miembros del demócrata liberal que no están de acuerdo en absoluto. Efectivamente. Yo me he entendido siempre, yo al menos desde el principio tenía claro que la libertad expresión estaba por encima de todo, con el límite siempre, evidentemente, de los derechos de los demás, ¿no? Es decir, en el momento en que ha habido un riesgo ahí de alguna injuria o algo que sea delictivo, evidentemente eso no se puede publicar. Pero siempre, si las opiniones abiertas completamente. De hecho, hemos invitado, yo personalmente invito a una persona que era del PSOE, del PSOE, que escribiera también, ¿no? Una persona, bueno, que tenía sus propias ideas dentro del PSOE y, bueno, pues declinó la oferta, pero que nosotros estamos abiertos siempre a la libre expresión. Evidentemente, nadie, lo que no vamos a dejar nunca es a nadie que defienda la corrupción. Eso, evidentemente, es imposible. Es decir, no podemos, ¿no? Y igualmente, ideas totalitarias no. Ideas fascistas no. Es decir, un poco de sensatez, ¿no? Y es verdad que la línea es bastante más cercana al liberalismo, entendiendo como liberalismo a la libertad individual, ¿no? Sobre el macroestado, que es el gran problema que tenemos en España, el alefantiasis, ¿no? Que hay de Estado en las administraciones, ¿no? Que es demasiado, es que sobra administración, muchísima administración. Que yo trabajo en la administración y él también trabaja en la administración. Y creemos, creemos. Y los que estamos dentro del liberalismo y muchos que no están dentro de la administración, creemos que sobra mucha administración, es cierto. No hace falta tanta administración porque para gestionar lo que tenemos en el país no es necesario, ¿no? No es necesario. Y es verdad que tenemos que darle más protagonismo a la sociedad. Que la economía tiene que estar en manos de la sociedad. Que son los españoles y son los ciudadanos los que tienen que realmente sacar adelante el país. No nosotros. Ni los políticos. Los políticos tienen simplemente, son intermediarios que ponemos, igual que en una comunidad de vecinos, ponemos a un vecino a gestionar una comunidad de vecinos. Evidentemente en un país no hay una comunidad de vecinos. Es mucho más complejo. Bueno, con su política internacional, con el tema de defensa, la seguridad ciudadana. Sí, son temas muy complejos. Pero, y tiene que ser gente evidentemente preparada. Pero es evidente que no se puede tener una administración ni mantener lo que tenemos hoy día porque es insostenible. Económicamente es insostenible. Nadie puede pagar eso. Es decir, estamos hasta aquí de impuestos todos los ciudadanos para mantener una infraestructura que no es necesaria, que sobra. Es que sobra a la misma administración por todos lados. Bueno, ya sea de la paralela, incluso de la no paralela. ¿Por qué tiene que el Estado que mantener y está pagando temas culturales? Es decir, ¿la cultura tiene que estar condicionada a lo que piense el partido que gobierna? Pues no. Y está pasando... Esto lo que está diciendo hoy es un editorial. Y está pasando. Lo clásico en el demócrata liberal es la defensa a ultranza del individuo por encima del Estado. Y el alejamiento en lo posible del Estado. Esto decía Aznar, no podemos conducir por ti. Gobierno de España. ¿Y por qué quiero yo que conduzcan por mí? Yo no quiero que conduzcan por mí. Es verdad, yo no quiero que nadie conduzca por mí. O sea, Aznar es muy saboreo. La verdad es que es mortal Aznar, ¿eh? Pero el tío decía lo que le pasaba por aquí por la cabeza. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con el liberalismo este, ¿no? ¿Por qué tiene que conducir nadie por mí? ¿Por qué a mí no me dejan fumar en sitios públicos? Déjame usted a mí morirme de cáncer. Si yo me quiero morir de cáncer, ¿por qué no me voy a morir yo de cáncer? ¿Usted quién es? O, póntelo, pónselo, pero ¿usted quién es? Y me están metiendo debajo de las sábanas ya, ¿no? Un exceso de Estado. Un exceso de Estado. 250.000, más de 250.000 normas tenemos en España. El intervencionismo estatal es bestial. En España necesitamos reducir ese intervencionismo, pero ya radicalmente. No digo que ahora hagamos en tres meses, pero sí en una legislatura da tiempo para esto cambiarlo. Y nadie ha querido poner el collar al perro. Y creo que ya es hora de hacerlo, ¿no? Es hora. Es que creo que estamos viviendo ya las consecuencias de no hacer todo eso. Ojalá. Las deudas que tienen las comunidades autónomas es bestial, ¿no? Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Son esas tres comunidades. Sí, sí. Son para ponerse a llorar. Por cierto, ahora que dice Cataluña, también el Demócrata Liberal ha tocado el tema intensamente de Cataluña. Efectivamente. De los nacionalismos y esto. Han escrito en el Demócrata Liberal dos mujeres que están muy informadas y muy preparadas desde Cataluña acerca del tema del nacionalismo y de la bomba borrada que supone la locura absoluta, locura colectiva. Se supone el tema de Cataluña y lo que está ocurriendo, que todavía no ha terminado, por cierto. Y también el Demócrata Liberal ha tocado estos temas porque interesa todo lo que sea. Y también ha tocado temas europeos, también. También, sí, sí. Que nada más el nacionalismo es un problema a nivel, no saben, a nivel español y a nivel europeo internacional. Es que es un problema grave para Europa porque es la destrucción del concepto de Europa. Es una regresión, es una regresión, ¿no? O sea, vamos todos, deberíamos ir todos a hacer una unificación territorial que ya tiene bastante problema con la cantidad de idiomas que hay, etcétera, y cultura y tal. Pero hay cierta voluntad, ¿no?, de unificación para que vengan esta gente y decidan, pues, hacerse células independientes, ¿no? Entonces, es la rotura del proyecto Europa, ¿no? Que lleva cien años Ortega se hablando del proyecto Europa y ahora resulta que viene un nacionalista y se lo cargue. Entonces, esto también le interesa al Demócrata Liberal, ¿no? Le interesa todo lo que sea cuestiones políticas, en fin. Yo creo que este vídeo lo vamos a partir en tres. Podemos hacer capítulos. Pues sí, uno, dos y tres, porque es tan largo. No sé, si ustedes empezaron viendo este vídeo en el capítulo uno, ya se les ha hecho de noche, como nosotros, básicamente. Entonces, pues, bueno, pues un año de Demócrata Liberal. Y un año de vídeo. Un año de vídeo. Vídeos también, también. Porque ha habido, ha habido varios vídeos, ha habido artículos, ha habido viñetas, no nos olvidemos de los viñetistas. Sí, los viñetistas han triunfado, ¿eh? Los viñetistas han triunfado. Rubio y el Conde de Villa Mediana. Todos están colocados en público. Has conseguido buenos trabajos. Eso sí que lo has hecho bien, ¿eh? Efectivamente. Y Gea, y Gea nos ha aterrorizado a todos denunciando que la medicina en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, la mayoría vienen del Ganges. Que es verdad, vamos, que yo digo muchas veces cosas que son exageraciones. En este caso no. No, es verdad. Con aguas del Ganges, que son aguas que, como ustedes saben, en el Ganges entierran a su puerto. Bueno, entierran, lo echan en agua. Y se bañan. Y se bañan después. Los pies de los indios. Los pies de los indios están metidos en el agua que hacen las medicinas de los andaluzes. Por favor. Es verdad. Y de sitios terribles, ¿no? Que no hay control ni nada, ¿no? Esto lo ha conseguido, Gea, dejarnos a todos hechos polvo con el tema de la... Cuando empezamos aquí, ve aquellos artículos... Nos van a machacar, pero no. Y efectivamente, los farmacéuticos me han comentado, ¿usted está en el periódico este? El de Mora de la Verdad, ¿no? ¿A quién creer? Sí, sí. Anda que se ha quedado corta la muchacha esta que escribe. Todavía hay, puede decir cosas peores. Esto me lo han dicho en los farmacéuticos. Dicen que es que es terrible lo que pasa aquí. Con las farmacias, con los médicos de Twitter. Efectivamente. Y después tenemos, bueno, también tenemos por recordar a algunos de los que han colaborado con nosotros y que siguen colaborando, ¿no? Luis Marín Sicilia. Luis Marín. Que está actualmente... No, no tiene Twitter. No, no tiene Twitter. Es el único que no tiene en Twitter. Es notario, jubilado. Y, bueno, como ya sabéis, tiene un pasado que estuvo en la política. Además fue vicepresidente del Parlamento Andaluz. Sí. Que sí, que tiene un pasado en la política importante. Y, bueno, es una experiencia, además. Que en sus artículos, además, se nota que siempre él intenta... Bueno, él procura buscar esa sensatez que actualmente nos impede la política. ¿No? O también tenemos a Paco Romero. También, que, bueno, también trabaja en la administración. Y... Muy bien. Y él también está ahí, bueno, pues intentando a ver si la sensatez también, porque mantiene un poco la línea, ¿no? De Luis Marín también. Y después, Cornelia, ¿qué denuncia? Cornelia es una bomba. Bueno, hace unas investigaciones bestiales de... Yo no sé, no sé Cornelia de dónde saca esa información. Yo tampoco sé de dónde saca tu tanta información. Entre observatorios... Al fin leí a ese artículo que eran doscientos y pico de entes. Bestiales. Que son, además, con nombres y apellidos todos que lo podías ver, ¿no? Y unas cosas tremendas. Sí, muchos, muchos temas, ¿no? Y después... Mar Mago también, que escribe unas cosas muy emocionales. Así me sentía de Andalucía. Bueno, no solo Andalucía. Sí, sí, efectivamente. Se nos está olvidando gente. Bueno, Rafa ya hemos hablado de él. Rafa es un tío muy joven. Es periodista. Un tío muy brillante. Escribe muy bien. Y ahora últimamente está haciendo videoblog que hace... Que llega a Tiflis y graba allí un... Llega a Sri Lanka. Y graba con... No sé qué de fondo otro videoblog y eso. Muy interesante. Cante, sí, efectivamente. Bueno, y Sergio que ha estado escribiendo hasta hace poco. Hasta hace poco también. Hasta hace poco Sergio es un tío que escribe muy bien. Es muy tremendo. Contundente y agierro. En toda su política. Y bueno, pues ha escrito un artículo últimamente. Acerca de Vox. Sí, efectivamente. Que ha traído muchísima cola. Muchísima, muchísima, muchísima cola. Y al final, pues desgraciadamente Sergio no va a seguir escribiendo. De momento. En el Demócrata Liberal nos da pena. Pero tengo que escribir muy bien y muy contundente, ¿no? En sus afirmaciones. Efectivamente. Después también... Mandó a los millones estuvo escribiendo al principio. Mandó a los millones al principio junto con Manu Ramos. Y Manu Ramos y Paco Bono. Que hacía unos videos explosivos. Totalmente, totalmente. Manu Ramos y Paco Bono son travijanistas de pro. Y entonces parece que hubo ahí un no sé qué. Que alguien dijo que no le parecía bien García Trevijano, no sé qué. Y decidieron irse del Demócrata con dolor de nuestro corazón. Particularmente el mío, porque yo fui quien quería que estuviera, porque yo también soy un travijanista. No tanto, digamos, como ellos, que lo conocen personalmente, pero totalmente de acuerdo. Hombre, ellos defienden el grupo del proceso constituyente, evidentemente. Exactamente, vamos. Te suscribo una por una a las tesis. Muchas de las tesis de... Salvo lo de no votar. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Sí, ellos están de acuerdo en que para solucionar el problema de España la abstención es el camino. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Salvo en eso. Pero bueno, es un debate que está abierto, pero si mantenemos el análisis del problema, si coincide, pero la forma de solucionarlo es la que no coincide. Pero bueno, que ojalá volviera Manu Ramos y Paco Muñoz nos encantaría. Después estuvo también Manu los Millón, también colaborando con nosotros. Salvador, ha escrito algún artículo de Salvador. José María Maldonado, el cantautor, escribió uno o dos artículos también, pero no podía mantener el ritmo de colaboración. Efectivamente. Seguro que se nos va a olvidar, ¿no? Pues ya hemos hablado de Mazelmin y... Aurelio Nogales Chulia, creo que escribió una vez, sobre Gália Rubico, que parece que es monográfico. Javier Palmero, que fue una de las víctimas del atentado de ETA en Barcelona. Ah, sí, sí. Impresionante. Y escribió varios artículos, tres o cuatro artículos también, justo antes de las elecciones catalanas también, alertando de todo lo que ocurría, ¿no? Con el tema del separatismo y el tema del terrorismo, ¿no? Principalmente... María, que está ahí grabando ahí detrás, a la que le voy a pedir ahora, que aparezca por aquí para despedir el vídeo, porque ella es la que hizo la plataforma y ha sostenido todo esto desde el principio. María también ha escrito algunos artículos, que han sido pocos, pero han sido muy leídos, porque han sido temas muy del momento. Hizo uno de la alcaldesa de Jerez que se le salieron los deditos por fuera de los pies, que era patética la foto. Efectivamente. Después hay otro colaborador que ha escrito también pocos artículos, pero bueno, dos, tres, cuatro, creo que fue Jonas Gámez, también escribió varios artículos. Y no sé si se me va a olvidar, pero espero que no, que no se me vaya a olvidar. Se nos olvida seguro. A ver, estoy por olvidarlo. Si se nos olvida alguien que nos perdone, se nos olvida tú. Bueno, de ti hemos hablado. Bueno, a mí ya me conoce todo el mundo y a ti también. Los viñetistas ya hemos hablado de ellos, de las mujeres, también hemos hablado de todas. También, yo creo que estamos prácticamente... Además, en el de Molda Liberal tenemos todos los colaboradores, los tenemos en la parte de la derecha, en la publicación. Estoy recordando, pero bueno, Carolina, Bacenemí, María Carlos, Manu Ramos, Salvatos Navarro... Jorge Luis Borges se nos olvidaba, Jorge Luis Borges. Aurelio Jesús Andrés. Ah, y ha habido dos colaboraciones también, igual que la de José María Maldonado, que son Jesús Andrés Lombardero, creo que es, que es un periodista que actualmente está trabajando en otro medio de comunicación, que escribió un artículo. Y Rafael O'Donnell, también, que es del Club Liberal de Málaga, que también lo escribió un artículo. Y bueno, así que colaboraciones... porque siempre estamos abiertos a que cualquiera quiera escribir. No puedo terminar el vídeo sin decir que nos han intentado meter en partidos políticos durante todo este año. También, también. Bueno, ya nos intentaron meter en partidos políticos hace unos años, cuando grabábamos vídeos juntos, este año también. Bien. Incluso hemos asistido a alguna reunión de algún partido político que se ha querido formar, y yo no sé si al final se ha fundado esto. Bueno, sigue en marcha. ¿Era Socialdemócrata Liberal, o cómo era? ¿El nombre? ¿Socioliberal? Un foro socioliberal, sí se ha creado. ¿Socioliberal? ¿Qué es? ¿Socioliberal? Se ha creado el foro, simplemente un foro de política. ¿Foro política? Sí, sí. Bueno, nosotros iniciamos también el tema con ellos. Voy a hacer una conferencia sobre corrupción. Sobre la corrupción. Y bueno, ahí está el tema. Y sigue. Ellos siguen. Lo que pasa es que lo hemos dejado, pero porque no... Es que realmente formar parte de un partido político, hacer un partido político nuevo, sabiendo que el problema en España son básicamente los partidos políticos como funcionan, porque la estructura es que es deplorable. No hay una posibilidad individual de llegar a presidentes del gobierno, como los norteamericanos. Esto lo dicen. Cualquiera que nace en Norteamérica puede ser presidente del gobierno. Ellos lo dicen. Y tú lo ves en las películas esos de pequeño y dices, bueno, aquí también. ¡No señor! Aquí no. Aquí o eres parte de un partido político. Y cuando entras trepas, trepas y trepas hasta que consigues ponerte en cabeza, pues no hay nada que hacer. En Norteamérica no. Claro, aquí hay clanes dentro de los partidos y es muy difícil entrar en el clan. Claro. Ese es lo complejo. No hay funcionamiento, al final, es que no hay funcionamiento democrático en los partidos políticos, que es el gran problema que tenemos. ¿Para qué queremos meternos en un partido político? Si es que vamos a tener que pasar por el aro que denunciamos en el demócrata liberal. Si es que yo, particularmente, es que no... Es muy complejo. Es que es muy difícil. Todas las organizaciones son difíciles y los partidos políticos también lo son. Porque cualquier asociación, en una propia asociación no hay problema. En una comunidad de vecinos tenemos problemas. Para salir adelante, a ningún nivel del partido político, pues los problemas se disparan. Entonces se multiplican. Y ese es el gran problema que siempre tiene cualquier partido. Porque nosotros, bueno... Que en fin, que... Bueno, yo... Bueno, pues... El agradecimiento... Yo lo voy a repetir. El agradecimiento no solamente... Bueno, primero a los de dentro de Marta Liberal hay que hacerlo. Así no van hasta cansados. Hay que agradecer... Hay que agradecer a todos los colaboradores de Marta Liberal por su paciencia. Por los editores, por su paciencia y su gran esfuerzo que han estado todo el año ahí escribiendo. Esta es María, la que empezó la plataforma de colaboradora principal que es la que hizo... Es de esto. Sí, efectivamente. Es de esto. La madre de Beltrán. Beltrán está ahí con Rosalía que los tiene gracias. Gracias, Rosalía. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a vosotros que aquí los tienen. Bueno, pues este vídeo que es más largo que Star Wars... Sí, sí, casi. Pues... Lo partiremos, ¿no? Lo partiremos en varios capítulos. En varios capítulos. Siete. La amenaza fantasma. El renacer de la fuerza. Podemos empezar por la mitad y hacemos un flashback después. La venganza de la sociedad, ¿no? El renacer de la Constitución. En fin, y hoy agradecerles también a todos los lectores otra vez por su paciencia con nosotros también. Bueno, que algunos de los artículos, sinceramente, son como los vídeos. Es decir, parecen sábanas y sábanas demasiado largos, ¿no? Que de hecho muchos nos habéis comentado que habéis ido a cortar un poquito los artículos. Lo que pasa es que los artículos de investigación son muy complicados cortarlos. Porque hay que explicar, hay que dar muchos datos y es difícil, ¿no? Pero, en fin, que... Oye, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Gracias a los colaboradores del Demordal Liberal. Porque yo creo que ese esfuerzo que están haciendo pues no tiene precio, ¿no? Y nadie se los paga, al revés. Para nosotros todo esto es un problema. Porque no solamente con nuestra familia, sino con la gente. Bárbaros que nos insultan. Estamos sometidos a la clase de vilipendio. Yo sé. Entre todos. Que nos tienen... En las redes nos ponen... Por cierto, le hubiéramos instituido un premio que es el premio... Ojo-avizor. O el premio puntería Guillermo Tell. Que es el típico lector que te dice... ¿Tú es que eres del PP? Y digo, tío... ¡Hacho, lo has clavado! ¡Qué ojo! Todo el niuble, todo el niuble. Todo el niuble. Y digo, vale daño, votaste un PID, tío. Y le dices a otro. No, no, está claro que tú eres de Vox, ¿no? Y el tío vota a... A partidos que no tienen nada que ver, ¿no? Que hay lectores que es que tienen una vista, tío, de lince, ¿eh? Porque, claro, cuando no nos leen todos los artículos se dan cuenta de que... Damos pa' izquierda, pa' el derecho, pa' arriba y pa' abajo... Y les metemos a todos. Porque la crítica hay que hacerse a todos. Pues, evidentemente... Pues, además, nosotros mismos no hacemos crítica. Yo también soy autocrítico. Y me puedo equivocar muchas cosas, como Eduardo, como cualquiera. Somos humanos. Pero bueno... Lo que no podemos hacer es etiquetar a las personas. Es que etiquetar es el gran problema que tenemos. Porque en España somos, principalmente, etiquetadores. Con la máquina. Como la antigua esa, ¿no? Que ponía... ¿Cómo se llamaba eso? Que ponía los titulitos. Eso, los... Etiquetadores, eso. Era muy joven. Lo de esto que hacía... Robert? Robert. No puedo dar el nombre de mí. Una cosa es hacer... Y ponía la etiqueta, ¿no? Y etiquetaba. Pues eso. Etiquetaba las tazas, las cosas... Todo. Todo lo digamos etiquetar, ¿no? Fin. Nuestro gran problema. Bueno, pues nada. Muchas gracias por aguantar estas 14 horas de vídeo. Y... Nada. A ver si seguimos para el siguiente año... A ver que nos depara el futuro. A ver que nos depara el futuro. A ver que nos depara el futuro. Si España se ha destrozado por fin. O alguien ha visto la luz y pone el pie en pares. Bueno. Pues nada. Gracias. Adiós. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Se muestran... Se muestran. Se muestran. ¿Hay hora y media, no? Un morro, tío. Ahora me está ganando. Se parte en 3... ¿en 3 y media hora? ¡Gracias!